Se cumplió la red de ediles con líderes comunales de la ciudad y representantes de la alcaldía distrital en cabeza del burgo maestre Alfonso El Hach. Bueno, hemos atendido el llamado de la red de ediles de Barranca Bermeja, tanto urbanos como rurales, en la cual tuvimos la oportunidad de escuchar las solicitudes expuestas por ellos, por los representantes de los diferentes sectores, sobre todo de los liderazgos de las comunidades. Lo expresado por el secretario del Interior, Leonardo Gómez, da un parte de tranquilidad para los líderes comunales, aunque estos últimos esperan que los proyectos empiecen su pronta ejecución. La intención de esta red de ediles es poder conocer el alcalde y los concejales las necesidades de cada comuna. Nosotros en la comuna 4 tenemos 43 barrios, nosotros como ediles debemos conocer las necesidades, las más importantes de cada barrio y esta red de ediles es el lugar donde nosotros comunicamos a todos los secretarios para que sepan de primera mano cuáles son realmente los puntos críticos y las necesidades de nuestra comuna. La comuna 7 tiene gran expectativa con el proceder de la administración distrital, pues varios proyectos de impacto se realizarán en esta zona de la ciudad. La verdad que me parece muy importante esta red de ediles para poder compartir nuestras necesidades al señor alcalde, para que él tenga conocimiento realmente de todas las necesidades que tenemos cada uno en nuestras comunas y pues de paso también para tener conocimiento de todos los proyectos y avances que ha hecho el señor alcalde en este cuatrenio. Las comunidades rurales también hicieron presencia. Muchas de estas comunidades adscritas al distrito pasan por necesidades considerables en cuanto a infraestructura vial, educativa, oferta laboral y desarrollo social. Pues esta red de ediles me parece muy bueno porque era algo que llevamos esperando hace más de un año y por fin se nos dio el espacio de poder estar con el alcalde, con los secretarios, poderles decir nuestras necesidades para nuestras comunidades y que ellos nos den respuesta sobre las necesidades que nosotros estamos planteando. Se espera que la situación epidemiológica de la ciudad le permita a ediles, alcalde y jefes de cartera continuar con estas reuniones cada dos meses como está previsto.